Chocan Chocan Número Hauré Chocan 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 ¡Gracias! 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 Muele Lame 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 La Lame 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ko ni lasa mi'yente kueli semefreshy one day mi la la yente semo a poco keverku que me enjoy la gente No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 alcoño alcoño el trino alcoño pedro La休み de los revelation el Señor de los escuchados. La休mada order en el mantecum share el tema del stating de adesoramiento deowas. El encuentre la misma exc VA de Mantecum. quisce y 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 ¿Qué oye endless pasa? Empieza 5-3 No, enản. El puerto es que peallo. El puerto es que behinderte la bella flota. No, 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 no. El chico de la mesa de me pongo, en mi ángu. ¡Mbu hallo! Hele, me pongo, una fugiria. Estupendo a un pari mapema. O, ¿qué le pongo? ¡Tume la zanje! ¡Sasa! Baby... Afa leo, tu no hablo... ¡Six by six o'clock! ¿Mesa aje? Tu estarán... ¡Six by six o'clock! ¿Yani, ¿y ena Omoto y ena de un miemu ni en mi ni kime? ¿Cuál es la chaleza? ¿Muchan que un fin? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ven. Ven. Ven a tomar cinta. ah 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 wey u2 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 quebeku u2 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Cheers! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! ¡Los vamos! 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 Se llega mi papasamo. ¡Yale, yale! Tengo que novia como si fuera delifero. ¡Claramente ya venimos. ¡Amente, nos vamos a encontrar algo. Pero, ¡Norrahí, un mal trabajo que noviemos para la compra de losajes. ¡Inclusión, eso es unión. ¡No, la atención que noviemos a nadie? ¡No! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Guys! 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 ¡Guys... ¡Guys! ¡Guys! ¡Podrín! ¡Gracias! ya i didn't know that you create things like this you know of course oh ¿Has visto que está aquí? Sí No No Esa No 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 I Anto I Anahitua Mwajuma Ni classmate wangu Lakini uye po ni secretor wangu Kwanye kamponia wangu Jemima Ni classmate wangu pia Lakini this boys Ni watu amboa wakalibu sana kwa wangu Nakase mmoja pale Lakini Unajua nili amboa kufanya chikitu Ili kuweza kupima imani yako Ya Vijana nimewapangia pale nyumbani kwenu Ili uwe karibu na uwe kwa kisha Wanapangalia kila hatu wa Na shukulu wamefanikisha I'm so happy Kwa sababu ya hiki ito But it's so special and I respect this Ita yeshimu maisha yote Now Labia tu guys mjue kitu kimoja Kwanini nili amboa kufanya kitu kama hiki Pengine sijaweza kuwa muazu kwa mtu mmoja mmoja Kwa maisha angu Kijumla nimeishi marekani Lakini Nilitamani kuwa na mtu ambaye Atakuwa ni patina life wangu My husband Anaweza kustahimili vitu Anaweza kuyongoza vizuli familia yake Kutokona na namale nyingi Siwezi kuwa pekiangu Kama mwanamuke So Maai Chenga Nimeflay sana Nishukulu kwa kazi mloifanya Katika mtiani nilio utowa Chenga amepita kuwa Mme wangu Halali Mtoa Nakuenda sana Chenga wangu Thank you babe Kutokona na wangu Na kwanza ya ewe Mbako 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 Ndiyo itakuwa Chawa wa chenga ¡Ahhh! ¡Chenga! ¡Nah! ¡No, no! ¡I'm just short! ¡I'm short! ¡Apuy, short! ¿Y si es eso? ¡Wa, de! ¡Sus, ya bobo! ¡Apuyo, a pobo, a pú, 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 a pú. ¡Saw! ¡Action! ¡Ah! ¡Sé, a tífa! ¡Ah! ¡Sori! ¡Heh! ¡Sasembo no namfana nisa chenga, nancheré! ¡Apú! ¡Papá!